... Les voy a explotar un poquito lo que van a ser nuestras actividades respecto al paso de la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes este 17 de junio a las 12 del mediodía en el predio de la Federación Gaucha, en el Parque Mariano Moreno vamos a realizar el acto protocolar y un festival de destrezas, de comidas típicas y acá quiero hacer un paréntesis con Martín Miguel de Güemes que tenemos que, porque hay muchos que se pueden preguntar qué es lo que hizo por nuestra querísima patria Güemes Güemes fue fundamental en la defensa del ejército norte mientras el general San Martín estaba en el proceso de liberación de Argentina, Chile y Perú y también, y lo quiero decir en el marco de estos 40 años de Malvinas Güemes tuvo una acción totalmente heroica en la reconquista de Buenos Aires en 1806 durante las invasiones inglesas debe ser un hito a nivel mundial donde un cuerpo de caballería donde Martín Miguel de Güemes con 14 años al barco Justine inglés con un grupo de caballería lo tomó al barco Justine entonces, imagínense el acto heroico que con 14 años Martín Miguel de Güemes dio por nuestra querísima patria así que eso lo quiero dejar un poco también en contexto, en relieve para tener en cuenta lo que fue Martín Miguel de Güemes para la Argentina siguiendo con estas actividades patrias el día 20, paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano lo vamos a hacer en la plaza justamente que lleva su nombre en Salto de las Rosas donde allí se va a realizar el acto protocolar a partir de las 9 y media que vamos a tener el izamiento de nuestra bandera patria luego un chocolate, acto oficial y la jura de alumnos y se cierra también con un desfile y feria con stand, comidas típicas así que bueno, tenemos dos días emblemáticos de dos próceres así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias por supuesto, invitar a los vecinos ya tuvimos una experiencia bellísima que fue con el Pericón la verdad que fue emocionante 25.000 personas de San Rafael que acompañaron allá en el Bajo así que convocar a la gente porque estas expresiones populares en actos patrios la verdad que nos da un sentido de pertenencia que es muy importante de cara al futuro